La natalidad en España está bajo mínimos también. Aquí en Aragón, el único dato favorable, el único dato positivo, lo encontramos en la provincia de Teruel, donde ha subido un 14%, pero los datos nos hacen remontarnos a la década de los 90. Vamos a ver esas cifras, vamos a poner sobre el papel los datos, Nerea, y enseguida lo comentamos. Cae la natalidad en Aragón casi un 3%, pero también desciende en España. Mira, ahí lo están viendo, 159.705 nacimientos en el semestre que llevamos de año desde 2022. En el primer semestre es la cifra más baja desde finales de los años 90. Y ahora vamos a centrarnos en nuestra comunidad autónoma. Vamos a ver las cifras, en este caso, de Aragón. Ahí las están viendo, un total de 4.408 nacimientos. Si comparamos las cifras de este primer semestre de 2022 con respecto a las del primer semestre de 2021, bajan casi un 3%, un 2,86% los nacimientos. Y desglosado por provincias, en la provincia de Huesca descienden un 8,3% los nacimientos, en la provincia de Zaragoza un 3,6% y la buena noticia nos la da la provincia de Teruel, donde crecen los nacimientos un 13,7% en este primer semestre de 2022. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!